En las orillas del río Paraná, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe presentó nuevas unidades móviles para distintas fuerzas del orden público. También un complejo sistema de escaneo que será utilizado para detectar la presencia de armamento o equipamiento dentro de vehículos en las rutas de la provincia de Santa Fe. Hay cinco camionetas además que se incorporan a drogas, una para cada región. La característica es que están identificadas, forma parte de la política que estamos llevando adelante, de que estas áreas tengan visibilidad de la ciudadanía, que se conozcan, que no sean algo oscuro o oculto, sino que muy por el contrario estén a disposición de la sociedad y que formen parte de una política de lucha contra la oferta de droga lo más abierta posible y en contacto con toda la ciudadanía. Y además se han incorporado tres escáneres. Estos escáneres forman parte de lo que integra la ley de emergencia de seguridad que sancionó la legislatura en el año 2012. Se planteó en su momento la necesidad de contar en la provincia con seis escáneres. Hoy hemos comprado tres por un valor de 3 millones de pesos. Se los destina a las rutas de la provincia, en el norte, centro y sur. Y centralmente están destinadas a determinar objetos eventualmente peligrosos, ilícitos o con algún contenido de riesgo para la ciudadanía, lo cual para nosotros es importante, no solamente en lo que es la detección de drogas que puedan ser transportadas en vehículos, sino para detectar los eventuales explosivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!